Tenemos información y es que hace algunos días conocimos que ya podemos tener la red 5G en nuestros celulares. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se come? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Durante las últimas semanas en las noticias, en todas las redes sociales, se conoció de la quinta generación de las tecnologías que le permiten la conexión a Internet desde los celulares y esto tiene como propósito, o sea, la red 5G, escuchen esto, brindar a las personas Internet de alta velocidad hasta 100 veces más rápido que la de 4G. 100 veces más rápido, o sea, vamos a estar así en bombas para conectarnos a Internet. En Colombia, algunos operadores ya están habilitados por ofrecer esa red de 5G. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, ¿y cómo hago yo para saber si puede mi celular conectarse a esa red o tengo que hacerle alguna configuración o me toca irlo a cambiar? Entonces, a través de Bésame Ponte FM, hay una noticia que dice, ¿cómo saber si mi celular tiene la red 5G y cómo usted la puede activar, mejor dicho? ¿Listo? Entonces, usted lo puede hacer para su teléfono, si es Android o para su iPhone. Esto usted lo puede hacer siguiendo los pasos, ingresando a la aplicación de configuración, ajustes en el celular y ahí va a seguir el paso a paso. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a solicitar el enlace que tenemos a continuación, que ahí les dicen exactamente cómo activar, si su celular lo permite, la red 5G, bien sea para los teléfonos Android o bien sea si usted tiene iPhone. ¿Listo? Listo. Sigue el paso a paso, no es más. O sea, vamos a la página de Bésame, Bésame.fm, si ustedes quieren el link, de una vez se los enviamos y ahí pueden mirar y detectar, sí, porque todo el mundo está hablando de eso, eso fue noticia, toda esta semana ha sido noticia y es importante que ustedes se enteren que es lo que está pasando. Eso fue tendencia. Que nos pongan que, vea, aquí nos dicen enlace 5G, yo quiero saber, yo quiero saber, quiero el link. Nos lo piden 3... Pónganos 5G con Isita, 5G. Con eso ya sabemos, 5G, 317-243-5777 y les compartimos esta información tan interesante que como les dice la Ducuarita también está en nuestra página y se van derechito hasta allá para que la puedan disfrutar. Así es, 100 veces más rápido que la 4G, así que usted lo aplica y nos cuenta cómo les va. ¡Gracias!